En función de ritmo veníamos mejor que el resto, pero bueno, se dio una carrera muy cortada. Muy cortada en la que dábamos una vuelta y media y se cortaba y se enfriaba todo. Me parece que en función de ritmo hubiese estado bueno que no se detenga nunca. La verdad que una carrera muy cortada, una carrera que no alcanzaban a calentarse los neumáticos y todos que la volvíamos a detener. Así que, pero bueno, contento porque funcionó bien. La verdad que me voy contento con el rendimiento, evolucionamos para la final. Pero bueno, veníamos desde atrás, obviamente te vas quedando sin carga cuando querés doblar y complica. Me parece que de haber tenido este auto a la hora de clasificar hubiese estado un poquito mejor. ¿Como que entendías que con el transcurrir de la carrera podías ir agarrando mejor ritmo? Me dio la sensación que la primera parte de la carrera, cuando vimos unas vueltas seguidas, empecé a presionar más y venía como mejor mi camioneta que el resto. No sé que Juampi, pero sí, por lo menos que Norberto y que Valen. Así que, pero bueno, después se dio una carrera muy cortada.